Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siguiendo con nuestro bloque. Nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque. Quisiera indicar por favor. Sobre todo muy importante. Para la defensa de la ventana. Gracias. 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 Gracias a la gente con Perú y por la vida, por indicarme, a que no lo puedan participar de todo lo que era importante para la región nacional y para la Perú. Lo que le quería decir que hoy es un poco... Los principales de allá, los principales resultados de la encuesta global, no ha sido todos los años. El sector está participando en el terreno, particularmente, 300 empresas en Chile global, que representan a más de 1.000 centros de servicios y todo el mundo. Por lo cual, tenemos un proceso bastante interesante. Y ya va a estar un poco... ...con el título, un poco, con las tendencias. Es decir, cada uno de las tendencias que estamos viendo, en el industrial, en el euro, en el centro de servicios compartidos, en general, ¿no sabe qué? Porque se la usa así. Hoy la palabra clave que tiene origino, con el que dice, ya es la norma que se entera de innovación. Y eso da cuenta que a la clase del tema. En general, a todos los servicios, en tanto lugar, los centros de servicios compartidos, de hecho, el 80% de lo que ha respondido, que sabe, en España, ya que, con sus proveedores, con cierto valor de innovación, empiezan a valorar cada vez más de innovación. Es decir, la palabra de producción, y no para quedarse en cada vez, sería un valor más pesado. Y otro tema es lo que empieza a surgir y a evolucionar, la contratación de servicios de empleo, más cortos y más pequeños. ¿Qué significa esto? Que cuando empezó el negocio, uno contrataba un solicitado, con los principales servicios de empleo. Que ahora ya están surgiendo, solicitados para los servicios más específicos, y entonces están presentados para operar 10 contratos del centro de bono, 20 pedazos. Este tema de mi stock source puede ser muy bueno para toda la parte de las finanzas y las necesidades humanas, pero yo, para el tema de la marketing, no lo voy a poner en el mercado, y necesito un poco de la integrada, y contrato con otros fondos, y que voy probando con servicios de los más pequeños, y más cortos en el tiempo para integrarlas. Otro tema es, porque viene un poco la reestructuración de contratos, o sea, que la parte de los fondos son socios, están planteando nuevas formas de crear contratos, justamente para poder intentar sacar, poner servicios nuevos, dar nuevos implementos, terminar, alargar esos contratos, para que puedan sacar también los servicios y poder recuperarse un poco con los servicios del tiempo, para poder aportizar los costos iniciales, y generar contratos en los centros de servicios fundamentales. El cuarto es, lo que llamamos el balance of source, es decir, cuando uno hacía contratos, y también buscaba el offshore, el offshore, tenemos que tener todos los centros de servicios, por ejemplo, en la India, y lo que estamos viendo, es que están inscribiendo también, y todos los servicios en algunas ocasiones, dejando a la base de la propuesta, pero también por tema del usuario, por tema de cultura, por tema del bioma, y teniendo servicios en manos, y teniendo un balance, que no significa que el balance sea de 50 y 50, pero si quizás, mejor el 80% de mi servicio, de bajo costo, en el India, y el 20%, y eso dice, el valor agregado, lo primero, hay instalación, porque quizás, tenemos una tendencia, que muchas empresas americanas, están haciendo en la actualidad, y que los sistemas de labor, por último, en el centro de la PES, una vez que, una vez que uno, tiene un grupo de minas, y uno, y uno, tiene un grupo de minas, y uno, puede pasar el grupo de minas, y uno, y uno, es un grupo de minas, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, entre los componentes y los clientes de los clientes de los clientes. Luego tenemos también el tema de lo que es la aplicación de móviles y la integración de aplicaciones en la convergencia de dispositivos. Es decir, poder facilitar a los usuarios, no solamente la aplicación de teléfono computadoras, sino que se hace la aplicación con la misma funcionalidad, ya poder usar cartas de dispositivos móviles, como el target, keep buttons en directance en la apariencia de circuito además de los clienteles miscariedadratos, los clientes administrativos con propiedades, lo que tienen que hacer es el ejercicio de la que se Gotcha Bueno, es decir, lo que se repiten yo y que lo generaron es el competimento, como el Estudio denuncian, los clientes de lo actualizan, los clientes deuks, la knitting de muertesidad, las venganesis de mi profesor y otra especie de aplicación en la ley cuentas de dominación y plenar sus estructuras, en el dispositivo. Entonces eso pasa que es la verdad de lo que es la estrategia de seguridad de información. Esto también va a buscar las organizaciones a ver cómo proteger las datas y capturar las datas producidas y sacar además de más información, no solamente en archivos planos o en archivos de datos, sino en archivos como pueden ser videos, whatsapp, las distintas aplicaciones que uno utiliza, cero y demás, porque uno va a la integridad de animaciones estructuradas y las compañeras utilizan para hacer campañas para revisar tendencias sociales. Y por último, diría otro de los que están íntimamente en relación a la innovación y que también es uno de los grandes dirigentes de la industria que es el tema de un lado de las organizaciones. Esto también está relacionado con el tema de seguridad. Hace varios años, cuando se empezó la redmube, varias compañías no se subían por tema de seguridad. Difícilmente eran las nubes privadas, les solicitaba un poco de más tranquilidad, el sueldo que tendría más seguridad, pero cada vez más el concepto de software asesor y servicios de redmube va creciendo y luego va a ser una tendencia de la consulta de portada, la consulta de los últimos años en el área de servicios de los usuarios que se transaccionan por partidos. Un poco de ayuda, intentemos con transformar, de costa de aplicar el servicio, nosotros hablamos de una patriz en función, al nivel de compromiso de la transformación que quiere tener y al nivel del rendimiento que quiere ubicar. Si hicimos en el ángulo superior izquierdo, tenemos que ver si tenemos un compromiso alto y quiero un rendimiento bajo, quiero un rendimiento bajo, lo que puede hacer es seguir haciendo lo mismo y mejorar un poco lo que va haciendo. A medida que hoy, en el tanto de ese compromiso y que ha buscado el mayor rendimiento financiero, soporte, o sea, simplificar y simplistar, es decir, a tratar de organizar los procesos y simplificar las operaciones. Pero yo si quiero tener un proyacente financiero y mejorar la campana sea de sí misma, tengo que tener un proyacente con nosotros también, y ahí tener procesos globales totalmente centralizados y centro de servicios que me deje. Esto dice que se va a dar un par, se ha adaptado a la organización, y no simplemente al caer de para los colores, ni a una parte del proceso. ¿Qué es lo de cara a los poderes? Y para la pandemia, que viene de los poderes, el coilo es así, no te digan al tiempo, pues el proceso es el coitorial, y la principal es la disertión y el centro, y en el centro que se ha hecho con partidos y los socios, siguen siendo los negocios humanos, la finanza, la tecnología. Pero lo que le ha cambiado un poco con esta balanza en los últimos años, sí se genera un crecimiento importantísimo de servicios de trabajo a la larga. Y eso lo tiene porque va a ser un poco la tendencia. Y empezamos a tener un poco la tecnología de los ciudadanos. Pero servicios en estos últimos años, el tema de marca, el tema de la asociación, el uso de la víctima, el tema de integrales, el tema de impuestos, el tema de creación y desarrollo, son servicios que hasta hace 5 o 10 meses atrás casi se planteaban los servicios compartidos. Y acá, repasitar, la gran protección de las ciudadanas. Acá, logrogrammicamente, el resultado de la cuenta, sí que vamos a darles un propósito, el mayor mayor, porque con el otro elemento que no, el efecto de las ciudadanas son los de la vitroquiticia y las políticas azuarias, las prácticas azuarias, sobre la crisis, como bueno, a principios y el de los otros. El siguiente, incluso para que lo mejor, en los otros, como el tema de ingeniería, en los otros, como el tema de efectividad, por ejemplo, el tema del modelo de ingeniería sabroso, el tema de soporte, el tema de procesos aquí, para la utilización económica del índice, que hace dos años, casi no existía ni en el caso de tres servicios, hoy ya ha mantenido el 28% y el 24%. Obviamente, a todos siguen ya, en el primero de los años, siguen en la idea de finanzas, siguen en la idea de recursos humanos, siguen en la idea de economía, y son los servicios, y claro, que tiene mejor valor, pero también son los que son más modificables, y que son los que no se van a ver más afectados, como lo comentaron ahora, un poco con el tema de la robótica, en el tema de los servicios nacionales. El punto sigue siendo un tema clave, bueno, los últimos años, los principales temas, para crear un centro de servicio compartido, para evaluar la robótica, sigue siendo el tema de la robótica, realmente sí, el 60%, el 60% de la robótica que le resuelve, el principal motivo, por el cual, analizar, para crear un servicio, un centro de servicios o robótica, es el tema de la robótica. Pero si empezaron a empezar más, otras boliarias, que hace que se empezó atrás, estaba generando la robótica, hizo el 100%, y ahora ya tiene el 30%, como por ejemplo, el tema de la mejor economía del servicio, la estatalización, la escalabilidad de los servicios, sí, son temas que ya se están empezando a valorarlas, y ya suelo a mover los centros de servicios por un tema igual. Y ese es un ejemplo claro, de lo que les contaba al inicio, porque, si fuera por un tema de compro, de las compañías africanas, es que estaría entrando, con parte de sus servicios, en la India, a algunos países, la región. Y también, lo que te importa con el profesor, es casi imposible, yo no, bueno, lo que te importa es, es casi imposible. ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Por qué no hay calidad? Porque, bueno, una, tiene el servicio, de indicar, que ya está en la región, no sabes, que no hay calidad, que no hay calidad, y eso, que le da la ventana, la oportunidad que hay que explicar, no trata de competir, por lo positivo, por precios, sino competir, por el valor de la vida. Como les decía, aquí existe también, dentro del mercado, uno de los temas, que estamos viendo, es que cada vez más, que dará una mayor intensidad a valorar la innovación. Si acabemos con áreas en las distintas áreas, todas tienen un 20% claramente en el área de tecnología donde más se valora el tema de innovación, pero las diferentes áreas, en las escuelas, en las escuelas, todas están por arriba de un 20% de lo que me confiaron que valoran los temas de innovación. Y si vemos al uso de innovación, ¿para qué las utilicen? Bueno, para el tema de la tecnología, para terminar con el tema de negocio con costos, de entrega, para negocio con costos propios, etcétera, y solamente un 11% de los outsourcers, para los centros de selección compartidos, no implican utilizar los temas de innovación. En el 89% de la industria tiene que implementar los procesos de innovación, porque el cambio de inversión va a seguir aumentando porque si no, haga el impacto de la innovación de outsourcers, los centros de selección de innovadores, para que tenga desaparecido o ganar de la pandemia. Por lo que decía, es un tema para nosotros disruptivo dentro de este tipo de servicios, evolucionó mucho en los últimos años, en principio, también un plan de todo, que era el tema de la técnica, la información, la información de la información, eso ya se fue comprobando, porque no es así que en cada parte de las empresas, tiene la misma seguridad, o fuera de adentro a los consumidores, o en la nube, o en el consumidor privado. Y para poner un ejemplo, lo que parece significativo, SAP es la empresa de software que se llama IBA, que es un facilitador para los temas de propiedad, por ejemplo, para proveedores, con clientes, que van a sacar más de 3 millones de dólares anuales, y ese servicio hoy es inclusivamente la nube. O sea, hace unos años, por comercio, era, llegando a comprobar, es decir, pues con sus propias servidores, o en la nube. Hace 2 o 3 años, se dividió, y hoy es 100% la nube. Y con transformadores, y generadores anuales en compras y ventas, y con proveedores continentes. Entonces, esa es una tendencia que vemos, que ahora atrás, no hay un subiendo, porque no hay voluntariedad, de costos, de calidad, etcétera. Otra de las tendencias, es decir, es el tema de la robótica. La robótica, es una que va a reconocerla, porque la industria, porque si vemos, los principales servicios, ya que la industria son muy transaccionales, que generan una polaridad, que son justamente, los más factibles que son robotizados. Es decir, los más factibles, de que sea reemplazado, la industria, y sólo un mayor o mayor por el mismo, y ahora, más cortado en cara, más cortado en cara, más cortado en cara, y ya que se ve bien, y también se ve bien, y que se ve bien, y que se ve bien, y yo le estoy dando sense. Yo también quería traer un ejemplo en un video de alrededor de dos minutos para ver como el contrato, el contrato, el contrato, la compañía de software y lo único que se visita que eso es el teléfono es el Robotic Process Automation y eso va a intentar adaptar a cualquier negociación en un centro y eso no hace finanzas y no tengo ninguna relación con el primer momento que se centra a la persona con la robótica y por alguna ocasión va a trabajar un poco por qué sentido, por qué importo, nosotros importamos, por qué tratamos, por qué tratamos. Entonces, es importante, y esto que hago es un audiovisual, es justamente para ir focalizándose en calidad de mayor valor agregado y justamente la robótica y que se entera a la empresa. Y si podemos, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Cómo están los temas de crecimiento por regiones? Estados Unidos, a pesar de ser una región bastante modula en el tema de consumos, unidad social con 75% de share, todavía tiene una tasa de crecimiento atractiva, 8%. Sin embargo, cuando miramos la región de Asia Pacífico, hablamos de un crecimiento que es 3 veces la tasa de crecimiento de Estados Unidos, casi 3 veces, 23%. Entonces, sí es importante, y creo que lo hemos tocado en las presentaciones anteriores, mirar, sí, donde se están generando las competencias con la región de producción de servicios, pero donde también se generan oportunidades. Porque es una región que está considerada sobre estos dos solos y cuya proyección de crecimiento es también importante, muy por encima de la tasa de crecimiento de Estados Unidos, lo que es quizás tan referente o quizás es tan referente en cuanto al consumo de servicios o solos. Y aquí lo que planteamos es que hemos seleccionado algunos ejemplos que creemos a vos, o en esta venta de los más relevantes a nivel mundial. Tenemos en el caso de Latinoamérica un neoris atendiendo a Estados Unidos, por ejemplo, y atendiendo a Latinoamérica, basado en México. Tenemos el caso de la trata, por ejemplo, atendiendo a la región, en la India. Pero quizás el mensaje más importante de estos ejemplos que seleccionamos para compartir con ustedes es que 5 de 11 proveedores están basados en India. Entonces, estamos hablando de un mensaje importante donde hay que tener en cuenta dónde se está forjando los espacios competitivos con los que la región puede estar conectando. Pero, sin embargo, esto no tiene por qué ser un individuador en cuanto a la proyección que una empresa puede estar manejando para la importación de servicios, para la producción de servicios offshore. No, tenemos un mercado que costuma mucho de servicios offshore, y por ejemplo, en Estados Unidos donde tenemos el programa comerciales. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a mirar la visita construida, un poco para poner en contexto el comportamiento de los servicios offshore, ¿qué hemos hecho aquí en esta lámina? Para poder graficarles la idea que compartimos. Lo que hemos hecho es consolidar los servicios prestados localmente en las regiones, junto con los servicios consumidos y servicios offshore. Por ejemplo, ¿qué se define esto? Que por ejemplo, en Estados Unidos que hablábamos de 69 millones, 65% representó a Estados Unidos, pues este 65% representa solo el 15.7% de los servicios de TI cuando se miran nuevamente de manera consolidada. Servicio offshore y servicio provisto localmente. En Latinoamérica, los servicios offshore no llevan ni siquiera al 1% del total de servicios de TI consolidados. Acabamos de ver un poco con la perspectiva de la oportunidad del tamaño del mercado de servicios offshore en el 2015, 62 millones, y cómo creció el 10% de los servicios de TI cuando se miran. Hacia adelante. Hacia adelante nos enteramos en el año 2020 con un tamaño del mercado de 95 millones. Se define una tasa de crecimiento compuesta de 8.7% y donde las tres categorías que realizan por esto, las tres categorías más importantes en cuanto a términos de interacción de negocios, los servicios de infraestructura, los servicios de infraestructura, los servicios de aplicaciones, la consultoría de TI. No hay coincidencia, les comentaba que la consultoría de TI incluye a la consultoría de TI incluye a la consultoría de TI. Entonces, hay que empezar a pensar en la mejor manera de cambiar el portafolio, de modificar el portafolio hasta donde sea posible, de incorporar capacidades de ganar experiencia y poder consolidarse en estos espacios. ¿Dónde están las principales oportunidades de crecimiento hacia el 2020? ¿Cuáles son las técnicas que hemos tenido anteriormente de IT? ¿Cuáles son las técnicas que hemos tenido anteriormente de infraestructura? Bueno, no tenemos un servicio de cloud, control, que quizás es más importante donde se necesita manejar un tema de garantía, y cuestiones de estabilidad, cuestiones de continuidad, cuestiones de comprobibilidad. En el tema de las otras aplicaciones, quizás es un tema más complejo donde hay que desarrollar más capacidades, porque es un espacio muy competitivo. En muchas empresas, y como una parte muy orgullosa, en el lado de la consultoría de TI, hay empresas de quienes quisiera dejar ese pensamiento de incorporar, si no le hicieron ya los temas de seguridad asociados a la consultoría de TI. Le pido, por favor, a las personas que están más fáciles que vienen en Perú, que vienen a la gráfica de Perú y a los que sean de otros países, que miren la gráfica de esos países, y que la comparan con PDA, que es Estados Unidos, con Worldwide. ¿Cómo se lee esta gráfica? Esta gráfica, lo que entrega es información acerca de la inversión de TI que se hace en la región, dividida por cada uno de los países, en hardware, en software y en servicios, donde el share de servicios es más alto, estamos hablando de una geografía de un país, tecnológicamente más cómodo. Y siento completamente, reconociendo también la situación de cada uno de los países, pues hablamos, quizás, del Colón de Chile, por ejemplo, y otros países como Banas de la Tierra, que tienen un propósito al viento para proveer servicios hacia la población por tiempo, que acumularon experiencias, generaron capacidades. a los proveedores. Entonces, el rol en el proveer el servicio, aquí, es buscar con sus clientes, poder hacer esas necesidades. No solamente porque representan las necesidades en costos, no solamente porque las necesidades son más eficientes, y concentrarse en su costo, sino porque eso, porque es negocio para proveer el servicio, y es generación de capacidades, acumulación de experiencia, que le permiten a los proveedores ser más competitivos en el tema del colchón. Propiamente, las tendencias, en cuanto a los temas de outsourcing, y a los temas de servicios socializados, orientados a proyectos, 2015, en la caída. ¿Cómo se entiende esta caída? Esta caída se entiende principalmente por dos puntos importantes del contexto, económico, político, social, que podemos ver en algunos países. Por un lado, el precio de los commodities, se definitivamente afectó a muchas economías de la región. Temas de corrupción en algunos países serios, serios que indicaron directamente, un alto de las contrataciones y el progresivo. La devoración de la moneda, Chile 13%, Perú 14%, Colombia y Brasil, entre los más altos, entre los países con una devoración más alta. Todo esto incluye en la traducción de arreglos, o sea, a los contratos. Cuando uno hace la comisión de vulnerabilidad local. Entonces, por eso, se entiende esta caída de 2015, afectando desde la perspectiva que estábamos indicando nosotros, a nivel mundial, como ha impactado a Latinoamérica. Me ha pasado muy rápidamente porque no entiendo, bueno, en los servicios de KPO, solo te voy a detener de aquí, para explicar un poco que KPO está orientado justamente a las capacidades, relacionadas a las exigencias del capital humano, y qué tipo de servicios define. Fíjense, está todavía trabajando para beneficiar las definiciones de KPO a nivel mundial. Sin embargo, hemos tenido una experiencia ya en la región, actualmente en Chile. Cuando hablamos de KPO, ¿de qué servicios hablamos? Hablamos de servicios de ingeniería, financiero, de arquitectura, médicos, servicios de contenidos de medidas digitales y servicios de negocio. Cuando hablamos de servicios financieros, hablamos de servicios cuyo perfil de proveedor es un experto, una empresa de la vertical, de Banca de Finanzas, que puede estar capacitado por ofrecer, por ejemplo, Banca de Inversión, por ejemplo, para hacer a través de índices de research, y justamente esta experiencia si se le permite exportar, pues también la capacidad de exportar los servicios. Entonces, digamos, es una proyección para servicios básicos. Cuando hablamos de servicios de ingeniería, y puntualmente en el caso de Chile, donde el tipo de iglesia de Chile ejecutó el proyecto de investigación de KPO, aquí se encontró que el servicio de ingeniería es el que tiene la mejor proyección de crecimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, la línea clora, empresas de flujo de Chile, no están los servicios de diseño de plantas para empezar primero a seguir en el país. Cuando hablamos de servicios médicos, es también, en mi caso de Chile, el ejemplo menos, digamos, avanzado. Pero con un notiz importante. Hoy, todas las herramientas de colaboración y las emociones de video que se han trasladado a los usuarios de medicina, generando la telemedicina, va a ser un punto de inflexión en los servicios médicos. Hoy hay metas, pero estas tecnologías que ya están presentes, que ya se están comercializando, van a cambiar. En el caso de los tres siguientes servicios, quizás el servicio asociado de negocios, donde ahí encontramos el perfil de probador, como consultoras, como estudios y abogados. Nosotros mismos que somos una consultora de investigación, que son de ese que podemos probar servicios, como Libia o Uruguay, donde no tenemos oficinas, no probemos desde Perú. Y lo mismo sucede con las otras oficinas que tenemos en la región. En cuanto a tendencias, servicios financieros, ingeniería, médicos, de negocios, de contenidos de digitales y de arquitectura, he pasado rápidamente la lámina porque hay temas recurrentes, temas dispositivos, temas tributarios, y temas principalmente de iniciativas de gobierno para la promoción de este tipo de servicios, para el fortalecimiento de este tipo de servicios donde ya existan, y los reportes de las conversaciones a nivel de gobierno de países que no son de la región. No solo en Latinoamérica, sino cuando hablamos con otras regiones, Europa, Estados Unidos, y cómo esta conversación y estos acuerdos van haciendo posible la generación de pasos donde se puedan capturar oportunidades de negocios para llegar de estos servicios. Y digamos una figura más expresiva, por ejemplo, está inmerso en ITO, está inmerso en CAPO, está inmerso en ITO, está inmerso en ITO, y es que lo consideramos como procesos, autores de procesos de innovación. Esto es básicamente un poco de las perspectivas de que es el espacio de Latinoamérica, donde tenemos cinco países ya con claras iniciativas alrededor del momento de ciencia y tecnología, uno de ellos quizás complicaba temas coyunturales en este momento, y otro con una perspectiva clara de 2017, que es el caso de Chile. Y también tenemos, pues, organizaciones como ALESI, se va trabajando para fomentar la inversión de tecnología, para fomentar el desarrollo también de los servicios, o del objeto de servicios de la región, hacia afuera. En el caso, que les comentaba, de la evaluación de SINSA del CAPO, al lado izquierdo, son los puntos que están asociados a generar boda y a generar, digamos, una formalización, una estructura necesaria para exportación de servicios, y en el lado derecho, digamos, todas las iniciativas que están orientadas a agilizar y a dinamizar esta perspectiva. Bueno, son las consideraciones que dejamos, y con esto quiero cerrar, del lado de gobierno, de las instituciones públicas, y del lado de los agentes del sector privado. Hablamos justamente de la necesidad de fortalecer las leyes, las normas, las imposiciones, como bien está diciendo, y es que pasa aquí en Perú, que hemos trabajado con los respectivos ministerios, para fomentar el desarrollo del servicio de información. Hablamos, indudablemente, de una formación adecuada de los recursos humanos, que tienen que estar capacitados. Hablamos del desarrollo, y donde ya existen el fortalecimiento de los programas de soporte financiero para los exportados, las empresas que están iniciando, relacionadas a la tecnología. Y del lado del sector privado, hablamos del cambio. Hablamos del cambio que tienen que hacer las empresas, para poder ir correctamente al mercado, para obtener un speech correcto, con cada línea de cosas con la que quieren encargar un proyecto. Y para eso, hay que ser flexible en la solución, hay que contener una, definir una nueva estrategia comercial, en el marketing, mirando cada línea de nuestro propio empresa. Y, quizás, el punto más relevante aquí, es, invertir, en toda situación, y en certificación, de sus colaboradores. Los problemas del servicio, tienen necesariamente que hacer ese esfuerzo. los profesionales del PI, sobre el caso, la rotación de personas del PI, es muy alta en la región, pero, es, significativamente, alta en la rotación. Y, a veces, muchas veces, los problemas del servicio, tienen que ser ese ejercicio, de que unitar, el payroll, para este perfil. en fin. Entonces, ¿qué queremos, con estos ramos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el deseo que les dimos? La oferta de servicios, tiene que cambiar. No es estética. No cambió eso. No se quedó desde una plataforma. Cambió la tercera plataforma. No se quedó ahí. Cambió por los accesos de la decoración. Cambió por la transformación digital. Este es el curso. No estoy detenido. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Ministro de la Universidad 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 de la América. Y, a recordarles, por favor, y también, por supuesto, que cuando veían personas de esas empresas, que nos visitan, que nos pueden seguir, en el sitio web, www.producerdesarmin.com y mi hashtag, www.producerdesarmin.com Ahí pueden encontrar ustedes en su conferencia, en su fórum. Es importantísimo también, que mi personal, la gente que trabaja con ustedes, también pueda presenciar esto, y el señor, y pueda disfrutar de este fórum. A continuación, digamos, muy importante, que son los casos de éxitos, experiencias nacionales e internacionales, y con este efecto, hemos invitado también, al señor, Enrique Albizú, executive vicepresident de este departamento, para tirar a la otra región, eh, de teleperformance. Y señor, señor, señor Enrique Albizú, para que continúe con esto. Muchas gracias. Bueno, primero, eh, muchas gracias por invitarme también a este evento. en este evento, en este evento, en este evento, creo que, creo que es un país, que, como es, que son las oportunidades, que, que pueden ser muy importantes, que, se pueden exportar fuera, en este evento, en este evento, en este evento, en este evento. muy interesados. Nosotros, somos una compañía, en Carlos, se hace una cara, yo compré las empresas, eh, el posicionamiento de la empresa, no está basado en el precio, es muy importante. que, creo que, las compañías, las compañías, las compañías, las compañías, que le parecen el driver, donde quieren estar, posicionado. Bueno, en el número 6, que vendan, un drive. Tiene un parque diferente, público diferente, y creo que es importante posicionar en todas las compañías de ustedes donde quieren estar, donde es el vano agregado, que están por el cliente y la mesa para sus clientes jugadores. Bueno, nuestro propósito, ponemos en contacto a las marcas más grandes y importantes para nuestros clientes. Nuestra gente, cuando tratamos y desarrollamos constantemente a los dos alestados, os diría que esta compañía es una compañía de visión francesa, que conoce voluntad de la compañía más grande del mundo, que ha sido capaz, ha sido una compañía tercera, también tiene una oportunidad, una compañía que es un prospecto, es una compañía que compite con el adorno, que ha sido capaz de estar en toda la visión de Latinoamérica, es una compañía francesa, que tiene cotizados en Francia, que es una compañía que se ha realizado, de alguna manera, y que tiene presencia en varios países. Entonces, un modelo más importante de esta compañía para el crecimiento, ha sido las personas que se han mencionado, los compañeros, es uno de los líderes más importantes. Y ahí, exacto, no bueno, aparte de ser una parte importante de los costos, es que el valor diferencial que hace que sea exitoso nuestro trabajo con los clientes. Nosotros nos enfocamos mucho en tener empleados contentos, y eso es lo que hay que ser el parámetro más importante de la compañía, empleados contentos con un entorno muy nuevo, y bien remunerados, con una carrera profesional, en el enfoque en uno de los clientes que la compañía, y el más importante son las personas. Que hay clientes en un co-center o en un site nuestro, y seguramente, realmente, un satisfactorio que la gente, que a pesar de los clientes que vea, que maneja la compañía, con el crecimiento. Pues todas las personas que trabajan en la construcción de la compañía, son gente que ha empezado el trabajo. Nuestro compromiso, también, en conjunto, desarrollamos una experiencia perfecta para los clientes. Nosotros, lo que hacemos es que, si tú estás en realidad, de las empresas de la empresa de la empresa, ves que hay como diferentes microempresas dentro de la empresa, es decir, y hay un enfoque total hacia el cliente. Entonces, para nosotros es muy importante que los clientes finales perciban que hay un entendimiento de su negocio, que estamos viendo la forma de costar el cliente mejorar, que también lo mencionó. Tenemos que ir probando sobre la fortaleza, y cómo nos podamos, y si creamos aquí. Y nuestra fortaleza, bueno, os diría que si es una fortaleza, que está en bolsa, hemos comentado, que en bolsa, en el grupo, el financiero, y el fisco, y el origen, según el año 78. Es decir, que ver cómo somos mejores, el soporte o la experiencia que tienen los clientes para las empresas. Bueno, por lo general, porque todos los analistas, somos la compañía más reconocida, y es a nivel mundial, pero que es importante, y por eso he dicho a las empresas peruanas, cuál es el posicionamiento, dónde quiero estar, cuál es el driver, el dirigente que quiero tener, tanto si quiero exportar los servicios fuera, como si quiero tener presencia en otros países. Una de las cosas también que he mencionado en las antiguas ponencias, está hablando de lo que es la automótica, la automatización y la existencia. La compañía, una de las cosas que puedo diferenciar este tipo, lo diría que por el resto de las otras compañías, es que desarrollar un software, esto es importante, por eso es muy importante lo que ha comentado la compañía, hay que invertir en tecnología un software, que inicialmente puede ser costoso, pero a la larga va a ser muy productivo y va a ser mucho más beneficio. Este software lo que permite que los desarrolladores de la compañía es que permite que cualquier cliente te contacte por teléfono, por WhatsApp, o de redes sociales, o por teléfono o por email, de tal manera que identificamos cualquier tipo de contacto de ese cliente en un único caso. De tal manera que tenemos un sitio de correo, este cliente que llamó Contacto por Twitter o por Facebook, y es la fácil esta solución de la práctica de la plataforma web. Por lo tanto, la compañía tiene el área de contacto de un grado, de facultación, el área de seguro detenido por otro, el área de contratos de Apex, el contrato por otro, de tal manera que lo que esto permite, esta plataforma es la única realidad, porque el cliente tiene que contactar por cualquier canal que no sea histórico aunque nos permite interrelacionarnos con las diferentes áreas de la compañía. Esto, adicionalmente, esto es un DPM, que permite discutir los pasos para la gente, que permite generar los lujos, y automatizar, como lo que han comentado anteriormente, el automatizar o mejorar los lujos. Ya tenemos nuestro cliente, para hacer un reclamo, con el cliente tiene diez pasos, o hay que revisarlo, o ocho pasos. Nosotros buscamos una forma de automatizar esos pasos y acortar el tiempo de resolución de casos de nuestros clientes. Es una parte importante. Pero para eso hay que tener herramientas. Si usáis, aquí hay tres cosas que estamos hablando. Estamos hablando de personas, cualificadas, para cada una de las tareas, procesos, que tenemos que entender cuáles son los procesos y cómo mejorarlos, y tecnología que te permite automatizar esos procesos. Entonces, yo creo que este ha sido uno de los grandes diferenciales de la compañía que colocó en la práctica. Otro de los diferenciales importantes ha sido que cualquier cliente nuestro, en cualquier país del mundo, tiene los mismos procesos de selección, los mismos procesos de edición estabilista de nuestras operaciones, y la empresa que es parte de la plataforma tecnológica, sea en China, sea en Costa Rica, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en Latinoamérica, en cualquier país. Y esto es un gran diferencial, porque las compañías, porque buscan este, que sea de la globalidad. Cada vez que las compañías peruanas están teniendo mayor presencia de empresas trasero, también hay multinacionales para presentar las trabajas y eso es una oportunidad de poder expandir los beneficios que tienen las empresas peruanas y los beneficios. Y todavía hay mucho mercado. Hay muchísimo mercado. Segunda realización. Bueno, actualmente nosotros, la compañía, actuamos por parte del derecho y por supuesto de aprobación mundial cada año. Todos estos son los países donde tenemos presencia y estamos trabajando en el sector actual. La compañía tiene casi 200 mil, en esta visita de representante de empleados, tenemos 147 mil estaciones de trabajo, y trescientos puntos que contacten de los terceros y los detalles de la comunidad. Claro, hay que ver en este caso y si no se terminan. Y una compañía, y una compañía, que no se tiene que ver en las empresas, en los diferentesaji, ni en las empresas que están abiertas. Y un solo mediante de empresas, que es这样 que está 하루 de sigo, y el solo mediante de España. Y una compañía de dentro de las empresas. porque tenía que pasar un minuto en todos los países con suerte de profesor local, como todo lo que explicó, ni el sol, ni el sol. Depende mucho también de la autoridad del cliente. Hay clientes que quieren tener contacto siempre o las herramientas que vieron cerca de la visita. Aquí pasa por ejemplo en Perú, las compañías que tienen las operaciones de Lima, pero cuando vamos a morir, pueden estar en la equipa, porque obviamente todo lo que están subiendo la visita. Entonces, depende un poco de los cuales son los drivers del cliente, si los drivers del precio, obviamente hay insulcciones que son más competitivas. Bueno, como seguido, todo esto serían los indicios que tiene la compañía. Ahí estará una información de lo que sería el profesor doméstico, el doméstico, el mercado de investigación, fijáis, en toda la facultación, es 65%. El mercado, por su vez, vamos al rato, 22,1%, mi el sol, 12,4%, y otra vez, suficientemente. Por el negocio de la compañía. Muchas veces los clientes buscan un mes. Ni al sol, 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 dependiendo de la criticidad del proceso. Esta compañía no solamente es costo a la experiencia No solamente es la atención telefónica. Nosotros, de los dos centros comunitarios, entre los centros comunitarios, tenemos un camino de aproximadamente un 20% a hacer una partida que veo, que sería la utilización de procesos, remisión, de facturas, que no tiene identidad, que puede ser interactiva o interactiva. Entonces, hay casos, por ejemplo, de revisar la factura o hacer algo que es ubicado por estar en la India. El atendimiento, por ejemplo, telefónico, por ejemplo, para los portadores de la transición americanista es que tiene que ser básicamente como un servicio premium, con versiones premium y con gente, posiblemente, de atendida en el idioma, con la naturalidad y el mismo asiento que ha identificado en todos los países. Y el atendimiento de los servicios puede ser que está en un sitio web. Las soluciones a la decisión económica. Bueno, si os fijáis en la atención del cliente, el 60% y casi el 62% sería el porcentaje del total de los datos comunitarios reales. Soporte técnico, que estaría articulado con todo lo que tiene que ver el cobro, o prácticamente, es lo que se le da un centés. La parte de la decisión de clientes es bastante importante. Todo lo que tiene que ser con el lenta y captación de los clientes, como empresas y los recursos, por seis, administración de cuentas por cobrar, cuatro por ciento, a coxis de peor. Lo que es la tarjeta y la coxis de peor está creciendo bastante. Yo creo que las compañías tienen mucha gente que no aporta valor al pobre pueblo que tiene que estar, sino que es como más administrativo. Y toda esa parte se puede paralizar con empresas que lo hacen mucho más eficientes. En esta parte, Pablo, nuestro compañero de la edad, que me dice algo que creo que es muy importante, hay herramientas en el mercado que no son tan caras y que tienen que automatizar mucha parte del proceso y reducir el tiempo de ese proceso en las escrituras automáticas. El tema de la sociedad, se ha mencionado allí, para nosotros, es una de las prácticas más importantes de la compañía. Nosotros manejamos la información de los clientes, manejamos tarjetas de crédito, manejamos información sobre teléfonos móviles, manejamos mucha información. La compañía tiene unas políticas muy distintas en suerte de medida de seguridad, como las informaciones de los clientes, que tienen que discutir los requisitos importantes para poder crecer y tener una presencia internacional y la credibilidad con clientes en el extranjero. Nosotros puedes hacer temas de seguridad, lógicos y físicos, desde que entre la gente sin papel, sin comunicado, sin papel, sin sentir el color, sin cámaras, hasta lógicos, muy básicos, muy sencillos. Por eso, en el sector, por ejemplo, sin operador, porque a lo mejor antes de seis visitos de una tarjeta de crédito, salga a un guardia y tal, porque automáticamente ese sistema no tiene que visitar en el extranjero. Entonces, hay una serie de rutinas, que puede ser muy básicas, muy sencillas, pero que sí permitiría evitar o proteger las autoridades clientes. Este, yo diría que en este último año, en el medio, ha crecido sustancialmente eso, en todo el mundo, en los contact centers, en las empresas que le veo, y tal, la que son información de los clientes. Entonces, es una partida muy importante. ¿Oportunidades se detectan? Bueno, como os he comentado, es una empresa francesa, se publica en este proyecto, es un trato global, de lo que hemos publicado, y el verde y más sustento es países donde no lo queramos, y el verde y más carito es los países donde lo queramos en ellos. Prácticamente, lo hemos emisionado a todo el mundo, y la compañía también es una compañía que sigue creciendo, estamos detrás de los dos dígitos, casi un 10% anual, y vamos, es práctico. El exilio de la compañía no es el precio, eso es importante, el traído de la compañía no es el precio. Nosotros decimos a muchos clientes que no podemos trabajar porque no queremos sacrificar la cantidad de los servicios de nuestros clientes. Y al final, yo puedo ganar 100 mil dólares al año, pero me genero mil millones mucho y barato. Puedo ganar 100 mil dólares al año, pero genero problemas sustanciales. Al final de todo, hay que tener el tesis moderativo. Lo que importa es que debes tratarlo al cliente, ¿vale? Pero para suficientemente, hay que tener soluciones, hay que tener el tesis adecuados, hay que tener procesos, hay que tener otra forma tecnológica, hay que te indicar, hay que hacer un plazo integrado, hay que permitir que los traves aficiencias. Bueno, aquí estarían, la compañía tiene más de cuatro letras, prácticamente, esto serían, todos están repartiendo industrias, el teléfono, internet, el 23%, tecnología, el 30%, y el área social, el 12%, la realidad es que la compañía, los cartas de ronda serían aficionadas y lo que serían todo lo que tiene que ver con Telecom y VATPB, que muchas veces, por ejemplo, están integradas, por ejemplo, las que hay que tener la directiva, la directiva, que es que la gente no está admitizando todas las cosas. Bueno, eh, otro tema también importante es, nosotros en la gestión de Latinoamérica tenemos, personalmente, eh, en México, ahí cuáles son los 25.000, varios distritos de empleados, eh, eh, Brasil también, varios distritos de empleados, eh, Brasil también, varios distritos de empleados, 20.000 empleados, por lo tanto que la región tenemos, 70.000 empleados, la compañía, eh, lo que se ha hecho un día antes, y, 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 para que nos habéis mirado, a las ocasiones, pues, tenemos, aproximadamente, grandes números, con una media de 40, 50 clientes por cada región, o sea, no tenemos muchos clientes, pero más de pocos. De hecho, la actividad comercial no es muy exagerada, eh, he dicho, parte de, eh, eh, de, eh, el rol de la compañía es potenciar, eh, lo que es la parte de desarrollo de negocios porque, definitivamente, eh, hay muchas oportunidades en el mercado para que hay un precio de negocios. Pero que, vosotros, tenéis que, eh, cuáles son las maneras con gastar, si queréis exportar los servicios de aquí Si queréis tener presencia afuera, cuáles son los drivers o los parámetros diferenciales para que las empresas se contraten localmente, pero hay una serie de temas y procesos como los contados de seguridad o la gestión de procesos, que es muy importante, que va a permitir que un cliente confíe en el modo de conseguir a Perú o a otros países. ¿Preciones aprendidas? Bueno, ahora vamos a poner un vídeo en la 4 o en la 2, pero el raíz es fundamental, una parte más importante de utilidad, personas, procesos y tecnología, pero personas es la pata más importante. Yo he visto discusiones de clientes globales donde hemos decidido no trabajar con un cliente porque estábamos sacrificando el precio de lo que llevamos a pagar a un mercado moderado. La compañía busca empleados contentos y esa es una de las partes más importantes. Empleados felices, hacen usuarios felices y hacen clientes felices. La verdad es que nosotros tenemos que en esta empresa estamos hablando de entre un 4 y un 6 por ciento, es muy baja. Y la permanencia de la compañía, es decir, buscamos que la gente no vea esto como un trabajo contemporáneo, sino como una forma de vida en la cual va a salir y empeñarse por el tiempo de... Ahora al final tenemos que es un poquito a cuatro minutos que es interesante para que entende este tipo activista de la compañía. Como os he comentado, esta es una fuente de competencia en el mercado, el sol, el sol y 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 el sol. Esto también es otra diferencia que tiene la compañía y es que nosotros, por ejemplo, hoy en México, en el 25.000 empleados, y la gran, un porcentaje sería del 70 por ciento, da servicio al inversor a Estados Unidos. Y la gran escala, y la gran empresa, un precio operado más o menos de porcentaje en Estados Unidos es de 30 a 40 euros. Y en Estados Unidos, ¿qué hubiese que compuestar para el mercado mixto que va a Estados Unidos? En total, 16 dólares que tiene que subir y bajar. Y el mercado mixto, quizás no se puede dar como puede estar aquí, que está en 7,5, más o menos 8 dólares. Entonces, hay una diferencia competitiva que nosotros estamos aprovechando. Muchas veces, incluso, por ejemplo, hay gente que es bilingüe desde el país, por ejemplo, de Perú, de Colombia, de México, dar soporte a otros países porque de la belleza, porque son más baratos y son más baratos. Bueno, como se encuentra, solo la compañía número uno directiva, que más exportación realiza. Contamos con equipos locales, expertos, con experiencias reales, exportado como el país importado. Esto es muy importante. Cuando nosotros queráis crecer, tenéis que trabajar porque el tema cultural es muy importante. Yo te llevo a lo que es algo mucho por la región, hacer negocios aquí, cómo se asisten las cosas, en una casística de cada país es muy diferente. Entonces, tienes que tener expertos locales. La compañía, diría que hay un equipo Tiger Team que tiene al país de operaciones, de recursos humanos, financieros, que da, de alguna manera, las pautas que te dan durante un momento, pero casi todo el equipo que tiene la compañía siempre es local. Y pensamos que el éxito es tener gente local, pero con equipos globales. Es decir, la compañía tiene equipos donde constantemente están replicando o mejorando los procesos directores, también con las personas, la utilización de los procesos y las tecnologías tecnológicas que nos hemos aportado. Como nos hemos dicho, nosotros aseguramos que la mejor experiencia con el cliente, que eso es lo que nos ha hecho ofrecer, decimos a muchos clientes que no, que el traigo de la compañía no es el precio sino la eficiencia. Somos una compañía que somos reconocidas por los grandes matadores, como y desde Carmen, como la compañía bien, no es el precio sino la eficiencia que hace, no es el precio sino la eficiencia, pero entiendo y respeto que hay que acompañar. Tiene que decir cuál es el traigo que hace, que es la compañía entre los clientes. Si quiere, puede ponerlo sin gusto el bien, que es el vacilante para que le hagáis un poco algunos conceptos que nos hemos hablado. Sí. Sí. Te lo hago conmigo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro Reventa. Nuestro Reventa. Nuestro Revenio el año pasado fue de 49 millones. Somos 700 empleados. En el 2015 generamos 2 millones de horas hombre en ingeniería. Y de estos 700 empleados, 400 somos ingenieros. ¿En qué sectores estamos involucrados como ingeniería? Bueno, básicamente casi en todo. En el sector minero, en el sector minero, en industria pesada, en oil and gas. Estamos en industria y edificaciones singulares. En el sector de infraestructura, estamos también dando servicios en el sector de agua. Y somos dueños de una empresa que se dedica a todo lo que son servicios medioambientales llamada Ecotec. ¿Y cuál es nuestro portafolio de servicios? Básicamente, lo que cubre una ingeniería tradicional, ¿no? Estudio y desarrollo de los estudios básicos para cualquier proyecto de ingeniería. Servicios de supervisión, que es la fiscalización de procesos constructivos desarrollados por terceros. Geomática, que es el desarrollo de levantamientos geodésicos, topográficos. Pero ahora estamos más orientados hacia una zona de mucho mayor valor, que es el láser scanning y teledetección e ingeniería reversa. Básicamente, se trata de sistemas de alta tecnología que nos permiten, en instalaciones que ya existen, tomar la data de cómo están construidas y, a partir de ahí, hacer un proceso de ingeniería hasta obtener los planos con los cuales se debió haber construido la instalación. Es muy útil, sobre todo, digamos, para aquellos clientes que han perdido sus expedientes de ingeniería, porque sus instalaciones vienen de hace 60, 70 años. Y, bueno, a lo largo del tiempo, todas estas cosas se van modificando, se pierden y quieren reconstruir la base técnica de dibujo, de qué fue lo que se hizo en sus instalaciones a lo largo del tiempo y a través de estos métodos lo hacemos. Tenemos una línea de servicios que se llama EPCM, Engineering Procurement Construction Management, en la cual actuamos en representación de nuestros clientes como agentes, desde generar la ingeniería, comprar todo lo necesario para la construcción y equipamiento de sus instalaciones y facilidades y hacer una gerencia de la parte constructiva. Y, finalmente, en el área de medio ambiente, pues, cubrimos básicamente lo que cualquier ingeniería en esta área lo hace, desde estudios básicos, caracterizaciones, instrumentos de gestión ambiental, hasta algunos servicios que damos en limpieza industrial y manejo de residuos sólidos. ¿Cuál es la ventaja competitiva de GMI respecto a una ingeniería tradicional? Bueno, es básicamente pertenecer a un grupo en el cual tenemos todas las disciplinas de construcción. ¿Por qué es la ventaja? Las ingenierías tradicionales, por lo regular, no todas ellas, pero la mayoría, realizan la consultoría como un ejercicio académico de diseño, en el cual el cliente te entrega un problema, tú desarrollas una idea, la vuelves en planos, un experimento técnico, especificaciones, y la entregas para que otro la construya. Los problemas que hay durante la construcción no necesariamente son los problemas del que diseñó. Entonces, nosotros lo pensamos diferente. Al pertenecer a un grupo que construye, sabemos que tenemos que construirlo y que ellos van a volver hacia nosotros reclamándonos si hay alguna falla de diseño, alguna inconsistencia de diseño. Entonces, nosotros diseñamos no pensando como un ejercicio de entregar un portafolio de planos excelentes, que se vea muy bien el papel, sino como algo construible, que va a ser eficientemente construido y que no vamos a tener reclamos de nuestros hermanos. Entonces, ellos, básicamente GIM, Vialibides, Estracom, Morelco, que se me olvidó mencionarlo, es una compañía colombiana que hemos adquirido recientemente, contratista de Blengas, son nuestros principales fiscalizadores de diseño. Continuando con ello, pues, estábamos ante la disyuntiva, oye, ¿cómo adelantarnos antes de que venga alguno de las compañías del grupo a hacernos un reclamo por inconsistencia en un diseño? ¿Cómo nos adelantamos a la construcción? Fuimos una de las primeras empresas peruanas, si no la primera, que incorporó dentro de sus sistemas de diseño sistemas 3D. En GMI ya no se utilizan casi planos 2D, solo en ocasiones muy particulares. Todo lo hacemos diseño sobre marquetas virtuales. Tenemos diferentes plataformas de software, somos independientes de cualquier plataforma, podemos movernos tranquilamente en cualquiera de estas que les estamos presentando acá. Y esto nos llevó a un siguiente paso, que fue la adquisición de una sala virtual. Aquí estos señores están con sus gafas 3D, y hay un señor que sostiene algo, un joystick un poco extraño en la mano, y se están metiendo un viaje, como le decimos nosotros en GMI. Básicamente es eso, se están dando un viaje a través de un diseño que nosotros hemos hecho. Y esto no solo son ingenieros de GMI, aquí los dos señores del fondo son ingenieros, uno es de GIM y el otro es ingeniero de nuestro cliente. Y estamos revisando a través de un viaje virtual, un diseño que hicimos para una planta en la cual íbamos a colocar un stator y unos espesadores, son equipos mecánicos complicados. Y la idea de este viaje que se metieron estos señores era ver, primero, vamos a ser capaces de instalar estos equipos rápido, tenemos los equipos localmente en el Perú para hacerlo, porque podemos decir, oye, lo podemos hacer rapidísimo, pero nos tenemos que traernos una grúa que la tenemos en Ludwigshafen en Alemania o en Bonn o en cualquier otra parte del mundo, y eso va a hacer que el proyecto no lo entreguemos a tiempo. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos, adelantarnos a los problemas de la construcción en una etapa en la cual no se ha vaciado ni un solo metro cúbico de concreto en el sitio. Eso ahorra tiempo, nos ahorra problemas con los constructores y al cliente le da la seguridad de que estamos pensando en todos los aspectos del proyecto, no solo en construirlo, el ingeniero que les comento, el cliente que está haciendo la revisión, está mirando los aspectos operativos, porque después de que esté construido, él es el que queda con el problema de hacer cambios en su planta, sustituir equipos, todo esto, y tiene que tener las facilidades para hacerlo. Entonces, innovar no necesariamente significa de que vengas a diseñar algo nuevo, puedes tomar tecnologías existentes y aplicarlas al proceso productivo en el cual estás. En esto, GMI se ha concentrado muchísimo en los últimos 10 años, principalmente movido por los servicios que le prestamos a la industria minera. La internacionalización de la empresa, este es un proceso bien particular y hay que verlo en dos tiempos. Nosotros nos venimos internacionalizando desde el año 90 y básicamente lo hemos hecho de la mano de los clientes para los cuales hemos trabajado en el Perú. Así que es un proceso de internacionalización en el cual hemos hecho algo acá para un cliente, ese cliente va a otro país y dice, oye, ¿por qué no me acompañas en este país y haces esto para mí? Después de terminado el proyecto, regresamos al Perú. Ahora estamos iniciando un nuevo tiempo en esa etapa de internacionalización y es buscar ubicarnos dentro de los países de la región en los cuales el grupo tiene presencia ya permanente y tener nosotros como GMI una representación ahí. Esos países son Colombia y Chile y el ejemplo de lo que les estaba comentando inicialmente, nosotros hicimos por allá en los 90 la ingeniería y la construcción de este otro en el centro de Lima, el Sheraton y estos mismos señores dijeron, hombre, esto quedó muy bonito y lo hicieron perfecto. Vengan pues y nos vamos para Chile. Hicimos y repetimos el mismo ejercicio en Chile. Este cliente le comentó a cadenas de desarrollos hoteleros en el Caribe, mire, hay una empresa peruana que es muy buena en estos temas de supervisión hotelera. No solo lo construye, sino que la supervisión de la construcción es excelente. Y hemos estado en República Dominicana, en México, en Costa Rica, este último año hemos estado en Jamaica acompañando a Marriott, a Solmelía, a Iberostar, en el desarrollo de algunos de estos resorts que espero a algunos de ustedes les sean familiares. ¿Qué oportunidades vemos nosotros en el mercado? Básicamente, en este segundo tiempo que les comento de internacionalización, que estamos entrando, estamos adoptando una estrategia diferente. Ir con nuestros clientes, hacer un proyecto y regresar, no nos da el tipo de presencia que necesitamos. Nosotros queremos implantarnos con una representación en el país, en estos mercados que les comenté. Entonces, hay que analizar esos mercados, porque no solo podemos ir a darle servicios a la familia y de eso no vamos a vivir. Tenemos que venderles a terceros. Hay que conocer qué oportunidades pueden haber en esos países. Una de las formas que hemos identificado es a través de la participación en licitaciones públicas de los diferentes gobiernos de estos países. ¿Y por qué nos llamó la atención? Bueno, porque las contrataciones públicas representan, dependiendo de cada país, entre un 9 y un 15% de su Producto Interno Bruto. Y si nos ponemos a ver el caso latinoamericano, hay como 5.148 billones de dólares ahí en Producto Interno Bruto, que nos llama la atención mucho, es ese 9 y 15% que podría ser entre 400 y 700 millones. Entonces, en servicios, no quiere decir que eso sean solo servicios de ingeniería, es en general las compras que hacen los gobiernos, ahí puede haber una participación interesante para nosotros en este tipo de mercados. Y hay mecanismos de entrada que te permiten ir viendo ese mercado sin necesidad que inicialmente pongas la oficina allá. Hay licitaciones públicas de los gobiernos que son financiadas por organismos multilaterales a los cuales podemos acceder como peruanos si la licitación se da en Colombia o en Nicaragua o donde fuera. Eso nos permite censar el mercado, conocerlo, ver las particularidades del mismo sin ir en riesgo muy grande de tener una implantación y después tener que retirarnos del país. Las conclusiones y recomendaciones, bueno, para una empresa de ingeniería sería ingresar a nuevos mercados a través de licitaciones con organismos multilaterales. Como les comentaba, no hay que poner la tienda en el otro país, se puede seguir operando acá, se puede ir a ver el mercado, se puede participar y ver las condiciones en las cuales se compite en dicho mercado. La otra recomendación que les hago es si tienen la oportunidad de participar en las misiones comerciales de PROMPERÚ, es una cuestión magnífica. Nosotros, a pesar de ser un grupo reconocido en Latinoamérica, estas misiones comerciales nos han permitido extender nuestra red de contactos en los países que hemos participado enormemente. No les voy a decir que vamos y regresamos con la bolsa llena de contratos, pero sí con bastantes oportunidades detectadas y lo más importante y a lo cual viene mi última recomendación y es la cara local. Tenemos para entrar a otros países, nosotros por principio corporativo, la idea de que lo tenemos que hacer con una cara local. La cara local es ese socio local que nos permite primero conocer la cultura. Todos hablamos castellano en esta región, pero no necesariamente como lo pensamos, es la forma como lo pensamos los peruanos, como lo piensa un colombiano y muchas veces en las conversaciones coloquiales, usted lo puede notar, un amigo peruano de la corporación, el gerente de desarrollo de negocios corporativos, está en Colombia, me comentaba, iba en un taxi y le dijo al taxista, señor, usted por qué no me da un favor y me baja la luna. El taxista lo miró y siguió y de nuevo le dijo, señor, bájeme la luna, por favor. Estaba sofocado en el taxi y el taxista lo miró, no, pues si querés te bajo el sol y lo que querás, pensó que lo estaba tratando de enamorar o cualquier cosa así, bájame la luna, es una cuestión romántica en Colombia, aquí es, por favor bájeme el vidrio del carro que me estoy cocinando acá adentro. Entonces, tener ese conocimiento local es importantísimo. A mí me ha pasado en varias partes que he metido las patas profundamente en el fango por no conocer esas sutilezas y son cosas muy pequeñas, pero a las cuales hay que prestarle mucha atención. Y la segunda cuestión es que la cara local puede restar hostilidades hacia ti como extranjero, ¿no? No es lo mismo que llegue a Colombia, mire, ya vinieron los peruanos a invadirnos, a que llegue un colombiano, oigan, mire, le presento a este peruano tan querido para que trabajemos juntos. Son dos puntos de partida diferentes para hacer negocios. Entonces, esos serían, digamos, como los cuatro puntos, los tres puntos principales que yo les tendría a ustedes como recomendación. Y nada, si tienen alguna pregunta, gustosamente entiendo que hay ahora un panel en el cual podemos discutir cualquier cosa. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.